El día, la noche, cambiando Reflejos de mi ser Que no me dejan ver Problemas de gente Corriente Reflejos de mi ser Que no me dejan ver ¿Qué hago? ¿Mira la cámara o a dónde? No. No, vale. Me llamo Jesús Miguel Santamaría, soy biólogo y mi campo de investigación es la calidad del aire. Entonces en este proyecto estoy dirigiendo precisamente las investigaciones que se llevan a cabo en Life Respira. Me llamo Maribel Gómez, soy arquitecta urbanista y dentro del proyecto Life Respira me he ocupado de coordinar el equipo de voluntariado y el programa educativo. Me llamo Artur Ariño, soy profesor de ecología en la Universidad de Navarra y el director técnico del proyecto Life Respira donde mis funciones principales han sido diseñar la recogida de datos y analizar los datos producidos en el experimento. Bueno, pues ya tenemos protagonistas. Ahora solo falta conocer su historia. Por cierto, yo soy el narrador. Pueden llamarme... narrador. El principal objetivo de este proyecto consiste en utilizar una red de voluntarios ciudadanos que nos van a permitir medir la contaminación a gran escala en una ciudad de tamaño medio como Amplona. Pero este resultado se supone que se va a extrapolar a otras ciudades europeas y ahí es donde radica, digamos, su importancia. El utilizar una metodología que se puede aplicar a muchas ciudades con objeto de conocer la calidad del aire y fundamentalmente para aportar medidas de gestión que nos ayuden a mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades. En Europa se calcula que la contaminación atmosférica causa aproximadamente 370.000 muertes al año de forma prematura. Y en España esta cantidad atiende a 16.000 personas. El problema es de gran relevancia porque es muchísimo mayor el número de personas que mueven por causa de la contaminación que por otro tipo de enfermedades. Es un proyecto un tanto especial porque ha tenido una gestación muy larga. Esto surgió en una conversación entre Chosme y yo hace mucho tiempo que estábamos preocupados por lo que percibíamos como ciclistas como un posible exceso de contaminación para el ciclista debido al esfuerzo que hacemos y a la forma que tenemos de circular muchas veces por la calzada. Durante muchos años fuimos discutiendo detalles, puliendo formas de hacerlo, diseñando la manera de hacer el experimento y al final vimos que la solución pasaba por tener una recogida masiva de datos utilizando voluntarios que quisieran trabajar. El proyecto decía 50 voluntarios. Ese es el indicador que tenemos que cumplir con el proyecto, con la Comisión Europea, pero la verdad es muy corto. Es muy corto porque uno de los potenciales del proyecto es tener a mucha gente implicada. Entonces lo mejor es que nos olvidemos de ese 50 que sabemos... 50 con los de la universidad, con los alumnos, profesores, yo creo que lo podríamos conseguir. Con lo cual, 100. Más, más. 200. 200 es mucho. Bueno, no sabemos, pero pensemos en que cuanto más mejor. Hay que pensar muchos más, porque además tened en cuenta una cosa, y es que de los 50 voluntarios, que son al final los captadores que vamos a tener, tenemos que tener voluntarios de recambio, primero, porque no siempre estarán circulando cuando nos interese y habrá captadores que no se puedan utilizar, y segundo, porque a lo largo del proyecto vamos a tener mucho cambio, muchas bajas, ¿no? Porque habrá gente que empiece, que luego no pueda continuar. Porque vimos que esas primeras secciones se quedaban cortas en cuanto a que fundamentalmente habíamos conseguido voluntariado de la propia universidad. Y para llegar más lejos, necesitábamos hacer una campaña más potente, una campaña de comunicación que pudiera llegar al conjunto de la ciudadanía. y se crearon una serie de materiales, principalmente un vídeo, que hemos utilizado en las redes sociales. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Música Aquí desarrollo mi vida en la raya, aquí en la huerta, en la casa y al margen de eso pues me he enamorado de la bicicleta y feliz, y feliz, feliz, sí. Me gusta colaborar, aportar lo que pueda, llevas el aparato en la bici, ningún problema. Para mí personalmente Pamplona a nivel de coches es un agobio. Coches, coches, rotondas, acabas ya muchas veces que pierdes el sentido, vamos a decir. Luego encima ahora tienes que pagar por aparcar en todos los sitios, pues no me cuadra. Pues me cojo la bicicleta, llego a Pamplona y con la bicicleta donde haga falta. Y no tengo problemas ni de pagar ni de aparcar. Leí en el periódico, lo sabía, fui y me informé, me gusta colaborar, estoy jubilado, tengo tiempo. Y bueno, considero que se pueda colaborar en algo positivo para la sociedad y para Pamplona en concreto, pues estupendo. Entonces ya tenemos voluntarios, pero ¿alguien me puede explicar a qué se van a dedicar? El trabajo fundamental del equipo de voluntarios es transportar en sus bicicletas ese aparato que hemos desarrollado y que contiene en su interior los sensores de captación de los distintos contaminantes aéreos, el GPS que permite localizar a cada uno de los voluntarios y las cajas que transportan, y el transmisor de radio. A ver si lo he entendido. Los voluntarios van a transportar en sus bicicletas unos aparatos con sensores que miden la contaminación y también llevarán un GPS y un transmisor para enviar esa información. ¿Parece un buen plan? Este es un poco el equipo que tiene sensores de gas y aquí dentro están lo que son los sensores de gas. Aquí tenemos la batería, aquí estaría el GPS y aquí estaría el módulo de comunicaciones y tratamiento de las señales y la comunicación con la plataforma. El equipo está tomando 32 muestras cada medio segundo y luego tiene que tratarlas con diferentes variables matemáticas y enviarlas todas a internet y almacenarlas y presentarlas al usuario de una forma sencilla. Y todo de una manera robusta y fiable. Y digamos que hasta ahora este es el proyecto más complejo que hemos tenido principalmente por la cantidad de datos que hay y eso hace que manejar tantas variables tan rápido a la vez, teniendo que consumir poca energía y con tantos factores internos que pueden afectarle, pues haga que el sistema es complejo. Bien, pues ya está todo listo. Tenemos captadores, tenemos voluntarios y parece que también hay ganas de empezar a moverse por la ciudad. Hoy parece el día perfecto para comenzar con las mediciones. Hoy estamos aquí porque queremos celebrar una marcha ciclista festiva, el que por fin podemos empezar las mediciones de contaminantes, para que podemos empezar a medir la calidad del aire en Pamplona y empezamos la labor de los voluntarios, que llevan meses implicándose y hoy es el día en que podemos ya comenzar, están formados y tienen su cesta, su chaleco y muchas ganas de comenzar. La bicicleta siempre ha sido el futuro y esperemos que esto sea una realidad. Me parece una idea interesante y además he trabajado en otros proyectos de voluntariado de aquí, de la universidad, entonces sé que son fiables, merece la pena y bueno, es una forma de contribuir a la sociedad. Dibujaremos en el suelo una gran bicicleta, la silueta con todos nosotros dentro, una bicicleta humana, lo llamamos, para poder hacer una fotografía aérea y bueno, y plasmar que la bicicleta es un elemento fundamental en el proyecto. Hasta ahora todo está saliendo a pedir de boca, pero mi olfato me dice que pronto van a aparecer los primeros problemas. Bueno, mi olfato y también este guión que me han pasado, claro. Hemos estado trabajando con los captadores bastante y hemos estado trabajando en tratar de que esos cachagos midan lo que tienen que medir, cosa que no es demasiado sencilla. Sus diferentes niveles en principio dependen de las funciones de conversión, de los voltajes de referencia, o sea, de voltaje de trabajo y voltaje base de cada sensor y nos vienen dadas de fábrica. Nosotros afortunadamente tenemos datos de voltaje y podemos rehacer todo esto, pero lo que sí podemos hacer de una manera relativamente sencilla es calcular los ojos. Lo siento, pero no entiendo nada. ¿Alguien me lo puede explicar? Lo que estamos haciendo ahora es comprobar que los equipos miden bien. Nosotros sabemos que los equipos miden, pero no sabemos si miden bien. Por ello lo que tenemos que hacer es calibrarlos. ¿Y cómo lo hacemos? Ahora mismo estamos sobre una estación de calidad del aire del gobierno de Navarra. Son estaciones que se tienen porque lo exige la legislación y que tienen equipos que están calibrados. por organismos autorizados. Entonces lo que estamos haciendo es tener nuestros equipos aquí, todos puestos a la vez y están midiendo a la vez que miden los equipos de la cabina de calidad del aire. Todos estos datos están llegando en este momento al ordenador y con eso podemos comprobar cómo se desvían, cada uno de ellos, cómo se desvía respecto a las medidas de la cabina de calidad del aire. Y al final eso nos permitirá calcular un factor para cada uno de los equipos y dar el dato correcto. Gracias. Ahora sí. Te lo voy a enseñar porque hay un bollo con uno de los jefes. ¿Un bollo? Eso suena a más problemas. A ver si resulta que el proyecto está en el aire. Y nunca mejor dicho. Bien, pues lo que ha ocurrido es que uno de los sensores está dando la situación bastante realista, pero hay al menos uno de ellos que está desviando bastante. Todavía no acabo de entender exactamente porque las diferencias entre coordenadas acaban siendo de más de 15 o 20 metros y además es completamente independiente del número de satélites que pillan. ¿Se os ocurre qué podemos hacer con esto? ¿Cuál es? ¿Cuál es el aparato que está fallando? Básicamente son los dos que están usando Android como sistema Verti. Es posible que sean problemas super, ¿no? Los chips que permiten saber dónde está el sensor en cada momento tenían una precisión de diseño de dos metros y medio, pero en las condiciones reales de la ciudad, con las bicicletas circulando y con el pico al lado, esa precisión se iba degradando, se iba perdiendo. Nuestro proyecto requiere una precisión alta de localización. Decidimos entonces atacar el problema y ver si lo podíamos resolver. Utilizamos varios sensores simultáneamente, varios receptores, distintos GPS y fuimos estudiando las discrepancias que había entre unos y otros. Esas discrepancias en algunos casos podían ser considerables, de decenas de metros y para nuestro proyecto eso no nos servía, teníamos que conseguir una precisión de 5 metros o mejor. Fueron varios problemas que fuimos resolviendo uno a uno, poco a poco, hasta que al final dimos con un procedimiento que nos permitía hacer un consensuado entre sensores y nos permitía colocar la posición de la bicicleta dentro de la ciudad, incluso en terreno difícil, con una precisión de entre 5 y 7 metros. Esa precisión, junto con un proceso posterior en el que el voluntario confirma en qué calle, en qué sitio ha estado, es la que nos ha permitido llegar a lo que necesitamos para que el proyecto salga adelante. Perfecto, entonces. Problema superado. Bueno, Arturo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Enrique. ¿Qué tal? Yo soy Juanjo. Van a participar tres taxis voluntarios. Lo que van a hacer va a ser conseguir datos que los ciclistas no pueden aportar, sobre todo pensando en que los ciclistas de noche no circulan demasiado, los taxis tienen que trabajar a cualquier hora, los taxis hacen recorridos más largos por sitios que son diferentes a los que llevan a rutas que hacen los ciclistas y también está claro que van a circular por calzada, mientras los ciclistas pueden ir por calzada, por acera, por carril bici. Pensamos que vamos a conseguir datos en gran cantidad que van a complementar los que estaban pensados obtener con los ciclistas. Yo estoy normalmente en la calle y es algo que me importa respirar bien. Y cuando me enteré de este tema, pues me preocupé y vi cómo podía participar. Me dieron opción y aquí estamos. A ver si sacamos datos que sirvan para que las ciudades sean más respirables, que se pueda ir por la calle y que por lo menos no tengamos que preocuparnos demasiado de qué es lo que metemos a los pulmones. Trabajar con una alta resolución en una ciudad es importantísimo, ya que en las zonas urbanas existe una casuística muy elevada, de manera que existen variaciones en función de la época del año, la hora del día, las características de las calles, de los edificios y por eso disponer de una medida hecha a gran escala nos proporciona esa información de manera muy precisa. Como sabéis, las principales complicaciones que teníamos en este proyecto ya estaban diseñadas así, o sea, se diseñó el proyecto para ser complicado, vamos a decirlo así. El principal factor de complicación es la resolución con la que queremos trabajar. Esa resolución de 10 metros y de 10 segundos es una resolución inusual para la que estamos trabajando en esencia en el borde de lo que puede hacer uno de estos sensores. El desafío del análisis de datos es un desafío bastante interesante. Se trata de un volumen de información enorme, muy grande, que creemos que podemos tratar. Cada sensor tiene dentro un circuito de lectura de contaminación y ese circuito va almacenando cada segundo cuál es la cantidad de contaminante que está viendo en la atmósfera en ese momento. Cada 10 segundos se hace una media de esas lecturas y ese dato se almacena y cada cuarto de hora aproximadamente el aparato transmite vía telefónica. Todo lo que ha recogido lo transmite a un servidor de datos que va recogiendo todo. Allí, en una base de datos muy grande, se organizan en forma de tablas. Una tabla que me dice cuando el sensor estaba en esta calle, en este punto, la media de contaminantes que teníamos era tanto y en el punto siguiente, 10 metros más allá, era tanto otro. Toda esa tabla de datos son unos cuantos millones de filas por día y esos millones de filas se envían a las estaciones de trabajo. Las estaciones de trabajo son los ordenadores donde analizamos los datos. El almacenamiento definitivo estimamos que será de unos 4 terabytes aproximadamente. Pero el flujo de datos, la cantidad de datos que se mueven, pueden ser 40 o 50 terabytes. ¿50 terabytes? Esos son muchos datos. Aunque soy de letras, 50 terabytes son 50 millones de megas. Es decir, más o menos lo que consume mi teléfono móvil durante 800 años. Sí, viene a ser ese orden de magnitud aproximadamente. Todo eso va a un gran servidor. Ese servidor almacena los datos brutos y nosotros lo que hacemos es recogerlos y procesarlos en máquinas diferentes. Cuando tenemos una base de datos ya procesada, normalmente se almacena en la nube y eso ahí es donde intervienen los organismos europeos que suministran esta capacidad de almacenamiento. Esos ordenadores en realidad no son ordenadores, son clústeres de ordenadores. Es decir, son conjuntos de ordenadores conectados entre sí y de hecho ni siquiera sabemos dónde están. Los ordenadores pueden ser granjas de ordenadores que están en cualquier lugar de Europa. Una parte del proceso, la modelización, sí se hace utilizando superordenadores. El procesado de los datos que después permite crear el modelo de ciudad, el modelo de cómo está el mapa, vamos a decir así, de contaminación de la ciudad, eso se hace con un superordenador que está en Madrid. La primera cuestión que trabajamos fue la realización de un modelo 3D de la edificación de Pamplona que según se ha visto después no salió demasiado bien porque era demasiado preciso para la capacidad de cálculo que podemos desarrollar o que pueden desarrollar con los programas que hacen la modelización. La modelización consiste en, a partir de los datos que vamos a ir obteniendo de los ciclistas, de la contaminación que vayan a ir captando, hacer unos modelos que de alguna forma sean generalizables para situaciones concretas, no sólo en las calles por los que van los ciclistas, sino también en otras calles de las cuales a lo mejor no tenemos información o tenemos menos información, pero que responden a las mismas características de las calles por las que circulan nuestros ciclistas o circularan nuestros ciclistas. José Luis, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, acabo de leer tu correo y la verdad es que no he terminado de entender muy bien cuál es el problema. ¿Os resulta demasiado detallado el modelo que hemos hecho? Sí. Pues mira, a mí lo único que se me ocurre es que así de buenas a primeras podemos quitarle algo de detalle pues a toda la trama. Lo más fácil sería empezar por los patios de manzana, que hay muchísimos huecos y entonces probablemente con eso el modelo en sí pese mucho menos. Creo que para entender cómo se emplea el modelo tendremos que viajar un poco. ¡Nos vamos a la capital! Dentro del proyecto Life Respira, nuestro objetivo es poder simular la dispersión de contaminantes dentro de las calles de Pamplona. Intentar simular el comportamiento de los contaminantes dentro de una calle implica que tenemos que utilizar unos modelos especiales que le llamamos CFD. Estos modelos especiales tienen la virtud de poder representar la atmósfera con muy alta resolución y además tiene la virtud de poder resolver de forma directa la interacción entre la atmósfera y los grandes obstáculos que nos encontramos en las calles, que son los propios edificios que delimitan la calle y, por ejemplo, los árboles. Eso es un reto importante. La modificación de la contaminación atmosférica lo que trata es de reproducir matemáticamente los procesos que observamos en la atmósfera. Como el viento mueve los contaminantes, como los contaminantes son emitidos, dispersados, transportados, depositados sobre la vegetación o sobre el suelo, todo eso responde a una serie de ecuaciones matemáticas y esas ecuaciones matemáticas lo que hacemos es resolverlas de forma numérica mediante modelos y con el uso de ordenadores hacemos lo que es la simulación de lo que es el comportamiento del contaminante en la atmósfera. Aquí se ve una imagen satélite real de la zona y ahora las calles por donde pasa el tráfico. Lo que estamos haciendo aquí es medir las tasas de intercambio gaseoso a lo largo del día para poder parametrizar un modelo de conductancia estomática que nos permita estimar la dosis de contaminantes que está absorbiendo la vegetación. Ya empezamos. En cristiano, por favor. Lo que hemos estado haciendo es medir el intercambio gaseoso en la planta. Es decir, las plantas igual que nosotros los seres humanos inhalamos oxígeno y expulsamos CO2 por la nariz, pues las plantas tienen unos pequeños orificios en la superficie de las hojas por las que hacen el intercambio gaseoso. Las plantas, al contrario que nosotros, absorben el CO2 y en esa misma absorción de CO2 pueden absorber los contaminantes atmosféricos que hay en el aire. Gracias. Mucho mejor. Lo que estamos haciendo hoy es ver si la vegetación puede ayudarnos a quitar parte de la contaminación. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es utilizar equipos que miden contaminantes típicos del tráfico. Hay algunos de ellos, como pueden ser los óxidos de nitrógeno o el black carbon, que son propiamente del tráfico. Por tanto, lo que tenemos que hacer es comprobar cuánto quita. Ahora, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer utilizando varios equipos. Uno lo ponemos delante de lo que queremos medir, en primera línea de tráfico, para ver la contaminación que emite el tráfico directamente. Y en segundo lo colocamos detrás, para ver cuánto de esa concentración se elimina gracias a esta vegetación. Hola, Chusmi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, por aquí. A ver si... ¿Qué sabemos de lo de los pavimentos? Bueno, todavía se ha retrasado la acción un poco más, porque claro, ha habido cambio de gobierno, ya le tenemos que explicar de nuevo todo a la nueva comisión, y esperamos que en un par de meses esté todo listo. ¿Un par de meses? Sí. Joder, eso es retraso, ¿eh? Ya, pero ya sabes que la administración siempre es lenta. Bueno, hemos instalado un pavimento fotocatalítico en una zona concreta de la ciudad de Pamplona, y el objetivo es intentar probar esta tecnología que está adquiriendo desarrollo en los últimos años, y que tiene la capacidad para destruir los contaminantes emitidos generalmente por el tráfico. Hemos hecho esta prueba en una zona muy concreta y además muy transitada por los vehículos, de manera que pudiéramos probar su eficacia. Y a nivel del suelo hemos visto que la eficacia es bastante elevada, casi un 40% elimina este pavimento los contaminantes del aire. Sin embargo, otros estudios que se han realizado en otras ciudades como Madrid, por ejemplo, han visto que esta reducción ya no es tan elevada a la altura de la respiración de las personas. La fotocatalisis, como su nombre indica, consiste en que la radiación solar incide directamente sobre este producto, que contiene un catalizador, generalmente una variedad de óxido de titanio, de manera que se generan lo que se denominan radicales libres, que son especies químicas con una gran reactividad, que en cuanto encuentran una molécula de otro gas en el aire, pues reaccionan rápidamente con ella y lo transforman químicamente. En este caso se cree que la transformación de los óxidos de nitrógeno da lugar a nitratos, que son especies menos nocivas que el dióxido de nitrógeno. Entonces, si lo he entendido bien, este pavimento realiza una función que puede compararse con lo que hacen los vegetales. Las plantas utilizan la luz para producir oxígeno y dióxido de carbono, y este pavimento utiliza la luz para convertir la contaminación en otros compuestos menos nocivos. Correcto. En este proyecto hemos querido medir el efecto de los contaminantes en la salud de los voluntarios, cosa que se puede extender al resto de la población, porque conforme más ejercicio haces, más cantidad de contaminantes inhalas. Tú lo pones siempre en bicicleta. Se ha llevado a cabo también una espirometría, que es un test que nos permite conocer la capacidad pulmonar que tiene cada voluntario, y que varía en función del sexo o la edad. Hola, buenos días. Hola, buenas. ¿Quién es Alberto? Hola, buenos días. Soy Rostro Guillén. ¿Qué tal? Encantado. Bien, la espirometría es una técnica para conocer el volumen pulmonar. Entonces, lo que se hace es que una persona inspire la máxima cantidad de aire posible y después eche todo el aire que pueda, hasta casi quedarse sin aire. Y entonces sabemos qué volumen tiene en los pulmones de esa persona. ¿Por qué es importante hacer la espirometría en este proyecto que está relacionado con la contaminación? Porque nosotros estamos expuestos a contaminantes. El aire que respiramos pesa en una persona media 24 kilos. Pero nosotros necesitamos saber en cada uno de los voluntarios cuál es el volumen y así podemos calcular el peso del aire. Y eso lo relacionaríamos con la contaminación que se está registrando en los registros. Es decir que, si no me equivoco, a partir de estas pruebas podremos saber cuál es la cantidad de contaminantes que respiran los voluntarios. Y eso permitirá estudiar la relación entre contaminación y enfermedades respiratorias. Interesante. Se ha dado mucha importancia el programa educativo porque realmente, además de investigar el aire respira, nos hemos preocupado de cambiar la calidad del aire en Pamplona. Y para ello es muy importante dinamizar a la población. Y una de las maneras de hacerlo es educar y a la vez tratar de que se transformen los hábitos y el entorno en el que nos movemos. Bueno, supongo que estaréis más o menos al tanto de las noticias relacionadas con contaminación atmosférica porque últimamente la verdad es que se habla mucho del tema. Hemos diseñado una serie de actividades que nos parecían adecuadas para determinadas edades y sobre todo que fueran muy experimentales que permitieran a los chicos tocar, ver, trabajar con lo que nosotros trabajamos. Y se preparan las salidas, se les entrega un pequeño cuaderno de campo en el que deben ir anotando lo que van a ver y salimos, salimos y vamos haciendo alguna parada. Nosotros, los adultos, el profesorado y los investigadores o los educadores de Mancomunidad llevamos los analizadores que también después queremos contrastar no solo lo que ellos observan por sus propios medios sino lo que nuestros analizadores van captando de contaminación y tratamos después de ponerlo en común. Nos parece muy interesante porque este tipo de proyectos lo que hace es acercarles a los alumnos a la realidad y a su entorno. Que fuese tan cercano que pudieran ver verdaderamente cómo cambia la contaminación en torno a su centro pues para mí me parece que les da mucha luz y que les motiva bastante. Así que por favor, empezar a estar atentos que os veo que me miráis mucho a mí y lo que tenéis que mirar es a vuestro alrededor, ¿vale? Bueno, pues vamos a caminar un poquito. Después volvemos al aula, ellos trabajan en equipo, ponen en común todo lo que han observado sobre un mapa les dejamos unos materiales para que puedan hacerlo de una manera más o menos rápida y entretenida y les hacemos explicar lo que han ido viendo. Yo he percibido que caen en la cuenta de cosas que hasta ahora les pasaban desapercibidas pues el olor de la contaminación que hemos comentado que luego puedan llevar a cabo proyectos en mayor o menor medida o que tomen decisiones pues seguramente lo harán, con el tiempo seguramente que lo harán. En este proyecto la comunicación ha sido esencial en cualquier proyecto live que tiene un carácter demostrativo es importante transmitir al público lo que se hace desde el mundo científico y en este caso yo creo que ha sido todavía mucho más importante porque este proyecto no hubiera sido nada si no hubiéramos sido capaces de comunicar a los ciudadanos la importancia que tiene para ellos el respirar un aire limpio. Comunicación. Esto es lo mío. Y además parece que esta vez sí nos la vamos a tomar en serio. ...reuniendo en diferentes encuentros en los próximos meses porque este proyecto tiene una acción, un conjunto de acciones poco corrientes para un proyecto de investigación. Estamos hablando de alrededor de un centenar de acciones distintas en los tres años del proyecto. Vamos a realizar una campaña extensa de comunicación transmedia. Vamos a utilizar contenidos en los medios convencionales la prensa, la radio, la televisión también en los medios digitales y también haremos encuentros como este de diferente tipo para ir combinando el mundo real con el mundo virtual. ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias por venir. Nada, estaré con los fallitos del día de la bicicleta. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! A ver, ¿qué tal? Ha quedado muy bien. Mira, mira, ha quedado muy bajo. Sí, un verde subido, ¿eh? ¡Manzánica! Está fuerte, pero está bonito, yo creo. ¡Muy bonito! 4.000 ejemplares. Muy bien. Muy bien. Suficiente, sí. Perfecto. Pues nada, por lo demás, estamos yendo bastante bien en impactos de prensa. La verdad es que mejor de lo que esperábamos. Mejor imposible. Fíjate, me voy a enseñar la... ¿Has visto la lista en la web que hemos puesto? Eh... No. A ver... Tenemos una lista aquí ya bastante... Vendrá tú mejor, que te lo sabes más fácil. Bastante curiosa. Mira, tenemos ya un montón de impactos. De prensa, de televisión, de radio, de todas partes. Mira, fíjate. Toda esa lista. La lista es bien larga, ya. Sí, sí. ¿Cuántos impactos hay? No sé... Más de 50, ya. Más de 50, sí, sí. Pues es impresionante. En cambio, en redes sociales nos cuesta un poquito más. La Irrespira ha decidido participar en esta iniciativa, que ha partido del ayuntamiento junto con el Planetario, de representar de forma vegetal, a través de un jardín, lo que es la Vía Láctea. Entonces, vamos a... Hemos plantado un arbusto que representa, en este caso, el polvo de la galaxia, porque no cabe duda que los jardines contribuyen a una mejora en la calidad del aire y en el bienestar al fin y al cabo de la sociedad. Entonces, a la vez que nosotros estamos desde el área de la movilidad pensando en una nueva ciudad que apueste por una vida saludable sin contaminantes, pues los jardines no cabe duda que también contribuyen a ello. Más de 50, ya. Tienes la vida, la historia Busco un lugar donde podamos vivir Tú y yo lejos de aquí, de la mundanar Defídete y piensa que comenzará Un nuevo día, un nuevo sol, nos alumbrará Aunque ha habido muchos problemas técnicos porque se trataba de prototipos recién inventados, hemos conseguido sacar información valiosa gracias a que había muchos datos y los hemos sometido a un procesado bastante intenso para resolver los problemas a lo largo del proyecto. Bien, entonces parece que, a pesar de todos los problemas, hemos conseguido el objetivo. Eso me tranquiliza. Estamos en un proyecto de ciencia ciudadana, un proyecto que encaja perfectamente en el nuevo tipo de ciencia que se está buscando. La ciencia que se hacía en el laboratorio y después intentaba comunicar y, de alguna forma, contar al resto de la sociedad, parece que está dando paso a otro tipo de ciencia, donde se busca una participación más activa por parte de la ciudadanía. Me dicen que puedo hablar sin límite, lo cual, evidentemente, no es verdad porque me voy a dejar a hacer más rollo que los demás. Cuando empezamos a trabajar, lo que nos encontramos es con una auténtica caja de sorpresas o una muñeca rusa, si queréis. Cada vez que mirábamos un dato, había días que llegábamos al laboratorio con auténtico terror. ¿Qué habrá pasado hoy? ¿Qué saldrá? En esta imagen hay, aunque no lo parezca, dos millones de puntos. Y cada punto es un conjunto de lecturas, un conjunto de medidas. Y en cada punto ha habido un voluntario recogiendo ese dato. De manera autónoma, o automática, mejor dicho, con la bici, pero lo he estado recogiendo. Todos estos datos, al final, hay que procesarlos. El procesarlos cuesta un rato. Nosotros usamos una enorme base de datos que se alimenta, a su vez, de los datos que envían los captadores. Los captadores, como sabéis, los que habéis estado como voluntarios, envían la información cada media hora, poco más o menos, y envían un dato cada 10 segundos. Pero ese dato, esos 150 millones de datos de los que hablamos, cada uno de esos datos, en realidad está compuesto por un mínimo de 50 medidas. 50 lecturas que se promedian. O sea, que en realidad el número de lecturas individuales es unos 10.000 millones, poco más o menos. La resolución del modelo es de 5 por 5 metros. Cuando en las ciudades se suele trabajar con cuadrículas de 10 por 10 kilómetros. Entonces, el esfuerzo computacional es enorme. Esto ha exigido la utilización de grandes equipos de supercomputación. Y la verdad es que el trabajo que ha hecho el CIMAT es encomiable en este aspecto. Y gracias a ello, pues hemos podido hacer simulaciones como la que vamos a ver a continuación. Aquí vemos el promedio anual para diferentes horas del día. Y se observa como de madrugada los niveles de contaminación son muy bajos, puesto que no hay tráfico prácticamente en la ciudad. Conforme ya avanza el día, a las horas punta, pues que coincide con las horas de ir al trabajo, 8 de la mañana, posteriormente va disminuyendo de nuevo la contaminación. Aunque hay algunas zonas, como ya veremos, que esa contaminación tarda en disiparse. Y luego por la tarde tenemos de nuevo el pico vespertino cuando la gente vuelve del trabajo. Aunque este pico es menos claro que el pico matinal. El cierre del proyecto educativo fue realmente un día muy bonito, porque pudimos poner en común a los escolares que habían estado trabajando en sus propios centros y compartir experiencias y disfrutamos mucho de ver lo que habían aprendido. Este acto ha sido el cierre del proyecto educativo Light Respira. Ha servido para que los estudiantes que han estado trabajando durante tantos meses, de los 10 centros educativos que han participado, se encuentren, se conozcan. Y bueno, pues luego han trabajado para poner en común todo aquello que han ido trabajando, sobre todo observando en el entorno de sus centros escolares, problemas, condiciones que hay en la ciudad que hacen que la calidad del aire no sea del todo buena, porque a la vez no tenemos unas buenas condiciones para utilizar o para desplazarnos en modos no contaminantes, en bici, caminando. Han tenido la inmensa suerte de exponerlo a los responsables públicos. Tienen la frescura que tienen siempre las ideas de la chavalería y bueno, en cualquier caso, yo creo que lo importante es que van en la dirección que tiene que ir la sociedad, que es la de favorecer un entorno más amable, pensando en el peatón, más saludable, más sostenible, y eso es lo importante, ¿no? A disfrutar del aire. Las bicilineras, me han parecido gracioso y chulo para hacer. Una especie de módulos en los que hay recambios para bicis y zonas de ocio, para que la gente deje ahí sus bicis y queden allá como puntos de encuentro. Si queremos fomentar el uso de la bici o el ir andando a los lugares, no ayuda que la ciudad sea una ciudad con más carreteras, con los semáforos que tienen más tiempo para los coches, sino que tendría que haber más zonas verdes, más con parques y aceras. He aprendido que tenemos que cuidar mejor este planeta, porque al final es donde vivimos y si contaminamos respiraremos peor y tendremos más riesgo de enfermar. La verdad es que los centros han hecho un trabajo espectacular, los profesores han trabajado muchísimo, se han implicado y hemos llegado hasta 400 alumnos aproximadamente, que no está nada mal. Pintar la cabina de calidad del aire en realidad fue una idea de los alumnos. Salió en un taller en el que estábamos trabajando como poder informar, no solo informar a nosotros, sino informar a la población que está en torno al centro educativo, en este caso de la Compasión Escolapios, y ellos decidieron que había que informar a través de un diseño más atractivo. Estamos realizando un proyecto de Life Respira que trata de pintar la cabina, de informar a los vecinos y a la población de aquí de que está aquí la estación. Me siento muy a gusto realizando este proyecto y es una forma de formarme a mí mismo de cara a cuando sea mayor y tal. Creemos que lo importante es aprender fuera del centro, pero desde el centro tenemos que impulsar actividades que les ayuden a los alumnos y a las alumnas a ser luego ciudadanos responsables. Los alumnos aquí colaborando con el barrio y las florecicas también con las florecicas. Bien hecho, buen trabajo. Y ahora me parece que nos vamos otra vez de viaje. ¡Belgium waffles! ¡Belgium waffles! ¡Belgium waffles! ¡Splash! ¡In the coffee! ¡Belgium waffles! ¡Belgium waffles! ¡Belgium waffles! ¡Splash! ¡In the coffee! Beyond the scientific results of this project, we want to set in place a kind of facilitating tools and implements that would allow people to use this knowledge in their daily lives. This could also be exported to other places. This model that we have built, it's essentially export ready and we have had a number of expressions of interest from other cities, both in Spain and in Europe and even in other continents, as in America, as the project is progressing. That's about that. Thank you very much. Thank you, doctor Ariño. Muy bien, parece que lo hemos conseguido. Vamos con esos resultados. Hemos llegado a este evento final y quería agradecer a todos los participantes en el proyecto, pero sobre todo a los auténticos protagonistas que han sido los ciclistas voluntarios que han estado durante dos años recogiendo datos por todas las calles de Pamplona y que gracias a ellos hemos podido celebrar hoy este acto donde vamos a presentar los principales resultados obtenidos en este tiempo. El proyecto ha consistido entonces en medir contaminación atmosférica a lo largo de dos años utilizando unos sensores móviles, sensores que iban en bicicletas. Y han estado en él implicados 200 voluntarios, de los cuales unos ciento y pico han sido voluntarios persistentes. No conseguíamos desanimarlos, insistían, insistían, insistían y seguían, seguían midiendo a pesar de que lo hacían prácticamente a ciegas. Han hecho 20.000 viajes o recorridos y han recorrido 47.000 kilómetros a lo largo de dos años. Un momento, no tan deprisa. Si los voluntarios han recorrido 47.000 kilómetros, eso quiere decir que si ponemos una carrera detrás de otra, entre todos podrían haber dado la vuelta al mundo por el Ecuador. Impresionante. También ha habido colaboradores en vehículos, taxistas, por ejemplo, u otras personas que han recorrido 15.000 kilómetros con los captadores puestos en el techo del vehículo. 15.000 horas de movimiento, de datos recogidos en movimiento. 1.500 recorridos con pulsómetros, personas que llevaban un pulsómetro y lo registraban las pulsaciones. Y en total 77.000 horas recogiendo datos también con captadores colocados en posiciones fijas, sensores de contaminación puestos en posiciones fijas. 3.000.000 de muestras, 3.000.000 de puntos en la ciudad, entre los que se han recogido muestras, 15.000.000 aproximadamente de medidas, unos 150.000.000 de datos para poder condensarse en esos 15.000.000 de medidas y unos 1.000.000.000 de lecturas individuales. Y vamos a los resultados, que es a fin de cuentas de lo que queríamos hablar. Los semáforos son los principales puntos de escalera de Vapora, con diferencia. Es ahí donde se concentran bastantes cosas. Este es el óxido nítrico, que es el precursor del óxido de nitrógeno. También sigue las principales calles, se ve el mapa de calles, más algunos puntos muy concretos, como este punto negro que digo aquí, del final de la vida del ejército, donde la alta concentración de coches parados en el semáforo, pues al final ha generado ahí un punto de muy alta concentración, bastante siniestro. Hay una variación a lo largo del año, a lo largo del mes, a lo largo del día, de estas contaminantes, que se puede ver y la hemos podido ver con esta masa de datos. Por ejemplo, el monóxido de carbono, cuando más abundante es, es precisamente en invierno, en la época de calefacciones. Entonces, esto es enero, febrero, marzo, abril, etc. Invierno, y estos son los niveles en verano, es donde tiene menos concentración. Bueno, ¿cuál es el barrio más contaminado de Bampona? Pues no lo sé, depende de si estamos en marzo, en abril o en mayo, cambian, y depende de si son las 3, las 4, las 5 de la mañana, o las 6, las 7, las 8 de la tarde, cambia a lo largo del día. Esta es, quizás, yo diría que esta gráfica es la única razón, o la única no, pero la primera razón por la que montamos este proyecto. Esto es la respuesta a aquella pregunta que nos hicimos hace ocho años. ¿Vamos a tragar más contaminación circulando por la calzada o circulando por el carril bici cuando todavía no había carriles bici? La respuesta es sí, literalmente, o más exactamente, la respuesta es, es mejor que nos hagan carriles bici, porque tragaremos menos. Cuando estás circulando por el carril o cuando circulas por la calzada. Esta es la diferencia que hay. Es decir, que circular por el carril bici te mejora en un 30% para algunos contaminantes, en otros más, pero digamos que típicamente te mejora en un 30% la vida con respecto a circular por la calzada. Los resultados obtenidos en ese trabajo respecto al papel que juega la vegetación en la calidad del aire son muy relevantes, precisamente porque son muy pocos los trabajos donde se haya estudiado esta temática. Sí que estos resultados nos están indicando que, por ejemplo, a la hora de poner carriles bici, pues la distancia ya va a ser importante, una reducción del contaminante al que va a estar expuesto el ciclista o una zona de juegos infantiles, pero si además utilizas unas barreras vegetales vas a tener todavía una disminución mayor. Sí que la vegetación urbana puede suponer una buena estrategia para mejorar la calidad del aire, pero es importante tener en cuenta qué especies ponemos, tiene que tener un buen manejo porque una planta estresada puede a lo mejor emitir más compuestos orgánicos volátiles que pueden suponer más problemas y sobre todo tiene que tener un buen diseño, una distribución de dónde pones las plantas y de cualquier manera pueden ayudar, pero la única manera de solucionar los problemas de calidad en las ciudades es reducir el tráfico. Muchas gracias. Los resultados de comunicación obtenidos en este proyecto han sido mucho mejores de lo que prevíamos inicialmente y no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional, con lo cual la satisfacción, desde luego, es enorme. Ha sido un proyecto donde la comunicación ha sido, creo yo, algo especial, al menos desde este punto de vista, que me ha tocado más de cerca, este ha sido un proyecto especial. Llevo aquí, en esta universidad, 25 años y tengo que confesaros que es la primera vez en mi vida que veo a un grupo grande de investigadores como este tomarse en serio la comunicación. Es la primera vez. Incluso creo que ha habido algunos conversos, conversos a la causa de la comunicación y diría más, sospecho que alguno piensa, ha comenzado a pensar que los periodistas son buena gente. Cosa que ya, bueno, esto está por confirmar todavía, pero yo tengo esa sospecha. ¿Cuál ha sido la repercusión? Estamos incluso, no solo contentos, sino sorprendidos, tengo que reconocer aquí, del impacto en la prensa, en los medios de comunicación convencionales. No esperábamos llegar a tanto. Hasta el momento llevamos 130 probablemente. Son muchos, muchos impactos. Son impactos locales, la mayoría, pero muchos también, algunos también nacionales. prensa, radio, televisión. Más allá del número, nos importa mucho la calidad de la participación. Creo que hemos conseguido que nuestros socios de las redes sociales, nuestros seguidores de las redes sociales, participen de manera muy activa y de manera muy continuada. y además aportando mucho. Lo que vamos a hacer hoy aquí es representar el reparto modal, es decir, el porcentaje de personas de la universidad que, de acuerdo a los datos de una encuesta que se realizó en el año 2010, respondieron venir frecuentemente a la universidad en coche, en bicicleta, en transporte público o caminando. Este gráfico va a estar conformado por personas que de forma espontánea se van a sumar y se van a colocar portando unos globos cuyos colores van relacionados con cada medio de transporte en cuestión. 200 voluntarios han realizado bicicletas preparadas con sensores específicos 20.000 viajes. Han recorrido 54.000 kilómetros y con el estudio han demostrado que la contaminación llega a suponer unos 120 ingresos y salarios al año. Es algo como para tomárselo en serio. Recoge el premio Jesús Miguel Santamaría como responsable del proyecto Life Respira. Buenas noches a todos. En primer lugar quiero agradecer a Regi Bantona y a los votantes el haber escogido este proyecto. También, por supuesto, al equipo de Life Respira constituido por 37 investigadores de tres entidades el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales de Madrid la Empresa Pública del Gobierno de Navarra Gestión Ambiental de Navarra GANIC y, por supuesto, mis compañeros de la universidad. Sin embargo, los auténticos voluntarios los auténticos merecedores de este premio son sin duda los voluntarios como han comentado 200 ciclistas que durante dos años han recorrido todas las calles de Bantona para propiciar que tengamos una idea prácticamente exhaustiva sobre la calidad del aire de nuestra ciudad. Así que este premio es sin duda en honor a todos ellos. Muchas gracias. Personalmente, he aprendido un montón con este proyecto. Es quizás uno de los más complicados y no el más complicado de mi carrera hasta ahora, pero creo que ha merecido la pena tanto por los resultados como por la idea de involucrar a tantas personas, sobre todo a ciudadanos, en un proyecto de investigación real. El proyecto Light Respira para mí ha significado un cambio vital y profesional porque me ha permitido desplegar muchos conocimientos y sobre todo trabajar mucho con la gente, trabajar mucho con la gente, dinamizar procesos que son importantes para cambiar la calidad del aire y la calidad de vida en Pamplona. A nivel personal este proyecto desde luego ha supuesto una satisfacción enorme. Por un lado porque me ha permitido trabajar con un grupo que ha sido totalmente homogéneo, que ha trabajado al unísono y con una ilusión tremenda y porque además hemos conseguido también involucrar a los ciudadanos en este proyecto. Por tanto, la satisfacción digamos que ha sido doble. ¿No hay más preguntas? Ah, pues ahora, nos vamos. El mundo tan duro, tan duro, tan duro para vivir y no quiero morir. En ciudad, la bicicleta es mucho más cómoda porque los tiempos son más cortos, puedo aparcar prácticamente donde quiera, hago algo de ejercicio y yo solo le veo en Texas. Como una canción La bicicleta es un sistema que no contamina, no tiene impacto, no consume combustibles, que es una de las cosas que más me preocupan ahora mismo. Es como un medio obvio de transporte en la ciudad y creo que cuantas más bicicletas haya circulando, tanta mayor calidad vamos a tener de vida en la ciudad por reducción principalmente de contaminación, reducción de ruidos y posiblemente incluso más tranquilidad, se podría decir. Volará como una canción En mi canto Todo el llanto, llanto Volará como una canción Mi lamento En el viento Volará 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 Volará